Se llaman Los Requisitos, desde las cámaras del compa Paco, grupo Los Muchachos, mi compa Saludos a mi compa Rubio, arriba California, Chucky Face y Viejón, hámano con esto que dice Y es más grande el de arriba y nunca te humilla Y ahorita quien porta un peso nos tira con tortillas El rico más rico, el pobre más jodido Hay que echarle ganas, yo sé lo que les digo La humildad nunca se dice, mucho menos se presume No hagas favor el domingo para irlo a contar el lunes No le niegues la amistad a quien se la merezca Y evita hablar de más, no te metas en problemas La vida que yo tengo la vivo muy a gusto No me ha pasado nada porque siempre le busco El dinero va y viene cuando eres listo Trabaja muy duro, esos son los requisitos No confíes demasiado con quien te tomas los tragos No confíes demasiado con quien te tomas los tragos A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina ya ni te recuerda Y si en pláticas te sacan, esos son los que te echan No más agarré dinero No más agarré dinero, me llegaron los amigos A las pulgas de los perros siempre las identifico El que no tranza, no avanza, no coge o desapata Soy derecho cien por ciento, yo no me ando con jaladas Una vista verdadera se da entre dos amigos Y la mano siempre se echan sin importar el motivo Enseñanse a los viejos, valorar lo que tenemos Échenle ganas muchachos y aún no se sienten contentos Esto fueron los requisitos al estilo grupo Los muchachos, mi compa, Inigual